Bueno, yo le pregunto a usted que vive aquí en la zona metropolitana de Monterrey, ¿ya ubicó alguna de las casillas en donde se puede emitir la opinión sobre el próximo aeropuerto de la Ciudad de México? Esta consulta que se está realizando a partir de hoy hasta el próximo domingo. Se lo pregunto porque están fallando los candados, fallaron aquí en Nuevo León y han fallado en toda la República Mexicana. ¿A qué nos referimos? Que al menos el día de hoy cualquier persona podía votar en más de una ocasión. Los candados que servirían para dar certeza a la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fallaron en Nuevo León. En un ejercicio periodístico realizado por las noticias en el primer día de la consulta, pudimos constatar que los ciudadanos podían votar en más de una ocasión. Esto a pesar de contar con una aplicación que registra la clave de lector de la identificación oficial. Este reportero emitió su sufragio en dos mesas diferentes ubicadas en distintos municipios del área metropolitana. La primera fue la ubicada afuera de la Torre Administrativa en el municipio de Monterrey, donde al llegar se le pidió su identificación y mientras emitía el voto, la credencial de lector fue registrada en la aplicación. Tras emitirlo, las encargadas del módulo le pidieron colocar su pulgar en una almohadilla con tinta para sellos. Pero esa tinta se puede borrar, ya que más tarde acudimos a la casilla ubicada en la calle Zinc, en la colonia San Pedro 400, en San Pedro. En ese sitio, los encargados también registraron la identificación en una app, a pesar de que ya había sido subida a ese sistema. Este no muestra alguna advertencia de que ya se haya votado previamente. Además, ahí especificaron que la tinta en un dedo era opcional. Estas fallas se sumaron al incumplimiento de instalación de mesas, como en Avenida Chapultepec y la calle Federico Gómez, o la dirección incorrecta para la casilla ubicada en el barrio antiguo. Con imágenes de José Franco, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Bien, pues realizamos este ejercicio periodístico. Mi compañero Hugo Aranda Tamayo así lo constató. Pudo votar en más de una ocasión en esta consulta, al menos el día de hoy, porque dicen que ya lo van a corregir. Mire usted lo que ha sucedido en otras partes de la República Mexicana. Pues esto mismo, a través de redes sociales, pues hubo quien votó en dos, tres y hasta en cuatro ocasiones. Aunque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador asegura que la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es confiable e infalible, la realidad es que al menos hoy jueves ha dejado mucho que desear. En redes sociales, algunos ciudadanos han evidenciado que se puede votar en varias ocasiones, incluso aunque sus credenciales estén vencidas, como este habitante de Aguascalientes, Cristian Muñoz, que logró votar cuatro veces por el proyecto de Texcoco, aún y cuando su credencial de elector fue registrada en la aplicación móvil con la que cuentan los voluntarios de casilla. Al intentar acudir a una quinta ocasión ya no pudo votar, ahí ya lo boletinaron, pero ya había votado cuatro veces. Otra joven pudo votar en dos ocasiones, a pesar de que el Instituto Sucredencial del INE está vencida. Pero bueno, son tan solo unos cuantos ejemplos. En redes sociales hoy se comentó ampliamente acerca de este tema. Jesús Ramírez, el vocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, admite que hubo fallas en este primer día de consulta, pero que esto se va a corregir. Ya están ejerciendo su derecho a participar. Estamos blindando que esto… Reconocemos que ha habido estas situaciones, pero esto no invalida la consulta misma y sigue adelante la consulta. Invitamos a los ciudadanos a ejercer.